Hola que tal amigos sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal y hoy estaremos hablando acerca de la aplicación de CapCut y aprenderemos sobre como podemos utilizar la aplicación de una manera sencilla por lo que si quieres conocer un poco sobre esto quédate en este video ¡comencemos! Bienvenidos a comohacer.com Pues bien, ¿te gustaría editar tus videos con CapCut? uno de los mejores editores gratuitos para dispositivos móviles y para ordenador y es que déjame decirte que CapCut también tiene una versión en línea y otra versión descargable para tu computadora que puedes utilizar tanto en la PC o en Mac y es que en este video en particular te voy a mostrar paso a paso como utilizar la aplicación de CapCut para crear videos increíbles desde cero y es que con esta aplicación puedes crear y editar videos para redes sociales como TikTok, Instagram, Facebook y YouTube también puedes crear subtítulos automáticos, agregar stickers, músicas, transiciones, etc. y la versión más popular fue la que salió para dispositivos móviles pero también déjame decirte que tiene una versión mucho más cómoda en el ordenador que trae algunas funciones adicionales, etc. y de hecho en nuestro canal tenemos muchísimos tutoriales acerca de ambas versiones pero en esta ocasión en particular te voy a enseñar acerca de cómo puedes utilizar la aplicación de escritorio para esto debes dirigirte a tu ordenador y una vez acá lo primero que debes hacer es ingresar y una vez acá lo primero que debes hacer es abrir la aplicación de CapCut que si no sabes cómo instalarla en nuestro canal tenemos un video explicando detalladamente cómo hacerlo para que así lo puedas instalar desde su sitio oficial y no tengas ningún tipo de problema una vez que hayas instalado el programa simplemente vas a iniciar sesión y vas a seleccionar en la parte superior donde dice nuevo proyecto pero de hecho si quieres cambiarle el idioma a la aplicación te vienes en la parte superior derecha en el aportado de configuraciones ahora te vienes donde dice lenguaje y vas a seleccionar el idioma que prefieras en este caso voy a colocar español simplemente reinicias el programa y listo ahora para iniciar un nuevo proyecto debes venir en la parte superior y seleccionar donde dice nuevo proyecto ahora lo primero que debes hacer es familiarizarte con toda la interfaz acá como puedes ver en la parte superior izquierda aparecen diferentes menús como por ejemplo el multimedia que tiene estas funciones luego el apartado de audio que tiene estas otras funciones el apartado de texto que tiene funciones como subtítulos, efectos, etc. también el apartado de stickers que tienes emoticones, emojis, iconos también tenemos el apartado de efectos para agregarle algún efecto a tu video también el apartado de transiciones que es bastante utilizado el apartado de filtros y algunos ajustes del clip todo este recuadro que ves acá es el apartado de F y todo eso se engloba en este cuadro que ves en esta y todo esto se engloba en este cuadro de esta y todo esto se engloba en este cuadro que ves acá luego tenemos el cuadro de reproductor que es donde se va a colocar toda la previsualización de nuestro video luego en la parte derecha tenemos los detalles y las propiedades de cada efecto que estemos aplicando, de cada video, etc. y en la parte inferior tenemos toda la línea de tiempo que es donde vamos a editar nuestro video luego en la parte superior derecha tenemos el botón de exportar que es donde vamos a guardar o renderizar nuestro video pero bien, ¿cómo podemos utilizar el programa de CapCut? para esto lo primero que debemos hacer es simplemente importar un nuevo video para esto podemos seleccionar en el apartado multimedia la opción de importar ahora simplemente agregamos nuestro video y nuestra música le damos en abrir y ya vamos a poder arrastrarlo a nuestra línea de tiempo que como puedes ver el video está en la parte superior y la música en la parte inferior a medida que vayas colocando otros videos los puedes colocar en pistas completamente diferentes al igual pasa con los audios pero bien, una vez que tengas toda tu edición montada déjame decirte que en la parte inferior también vas a poder realizar cortes, etc. ya que todas las herramientas se encuentran en este apartado que como puedes ver está el apartado de dividir la opción de borrar a la izquierda, borrar a la derecha la opción de eliminar la opción de ritmo automático corte paralelo, etc. y es que una vez que hayas editado el video a tu gusto lo único que debes hacer es venir en la parte superior derecha en exportar para que así puedas exportarlo en la calidad que desees y en la ruta donde la quieras guardar luego simplemente le das en exportar y listo y es que déjame decirte que si quieres aprender un tutorial más especializado de CapCut puedes dejarlo en la caja de comentarios y así haremos un video explicando detalladamente cada función ya que en esta ocasión en particular te enseñé los aspectos completamente básicos si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada para que no te pierdas absolutamente nada también encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología un saludo y adiós